Música Bueno y hoy nos vamos de concierto Hola What's up? Oh por Dios Vamos a tomar algunas imágenes y vamos a mostrar algunas cosas de como es un día de concierto de todos los que nos ven de la vía cristiana no es aburrida jamás siii para que se vea la unidad oh oh que es lo que hace un joven cuando ve el ejercito ah 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 que es lo que hace un joven cuando ve el ejercito ahhh jajajajajaja jajaja típico cuando uno no viaja el transminap Un na o si no preguntas de una policia ¿El Ejercito? Sí Arrepiéntanse, arrepiéntanse ante el Señor Amén ¿El Ejercito? 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 El Ejercito? ¿El 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 Ejercito? ¿Zalí? ¿El Ejercito? ¿Ul Ejercito? ¿El Ejercito? Saluda a la señora Mojave, que se la llevó el ejército. ¡La llevó! ¡Muchachos, muchachos del ejército!